... Seguramente más de uno que haya transitado en las últimas horas por calle Chelaine rumbo al barrio Aeropuerto, se habrá sorprendido por la aparición de este cartel en la tradicional firma Atuel, cartel que indica la venta o el alquiler del depósito. Estamos hablando de Atuel, una empresa emblemática para la ciudad de Río Grande que llega a instalarse en Tierra del Fuego en el año 1983, dedicándose a la industria electrónica. Un momento de mucho auge permitió que esta empresa pudiera tener hasta 350 empleados dedicados ellos a lo que es el rubro de televisores, equipos de audio, también en su momento microondas y lavarropas, que fue casi lo último que ellos estuvieron fabricando. Hace dos meses sus dueños pudieron arreglar económicamente con los empleados que quedaban que eran unos 50 y ya se desligó de todos ellos. Por eso hoy la empresa está parada, está vacía y se busca ahora un nuevo emprendimiento para este lugar que, como decíamos, también significó en cierto momento el auge de las electrónicas en Tierra del Fuego y hoy es la contracara, la recesión y otra firma característica para nuestra provincia que ha decidido cerrar sus puertas.